En un bosque de la china se perdió, como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la china se perdió, como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china se perdió, como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china se perdió, como ya andaba perdido, nos encontramos los dos.